Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video, como pueden ver estamos en el modo juego de gun game, osea juego de armas en el mapita de combat vamos a silenciar al siguiente jugador de evil's warrior que me doy cuenta que tiene el micrófono activado hecho, silenciado y tenemos una personita por detrás y otra más o menos al costado izquierdo de atrás vamos a ver si logramos mantener un ritmo adecuado en esta partida y que dios predique lo que va a pasar en esta super partida dejo que estos dos se maten y ojo perfecto, vamos yo de aquí me muevo como rayo y centella y me matan perfecto estamos con toda la energía posible para este super encuentro que tengo como miedo porque aquí al parecer hay alguien, si, definitivamente hay alguien, vamos uno por aquí, ni más ni menos ni uno uff, ojo, ojo que eso es todo como, eh, 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 cerca de la muerte perfecto, eh, yo sin embargo me pienso mover de aquí yo odio esto, que ya, 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 ya tienes como en la mira a alguien y de la nada te matan como lo que me acaba de pasar lo que me, a pasar, obvio como lo que me acaba de pasar a continuación mira, perfecto lo, lo, lo que odio de estas escopetas es que se demoran muchísimo en cargar pero, pues vamos a ver que el destino diga lo que hay que hacer me demoré, me demoré muchísimo en apuntar 30, 100, ya van avanzando un montón no, 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 no de tiempo y hacemos esto, es lo que he tocado hacer perfecto eh, eso, eso, eso estuvo super inesperado mira mira, 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 mira eso hubiera sido super bueno que no me confío nada en esta zona para nada como lo que acaba de pasar con este muchacho de acá que, que, que estaba escondido eh, ahí, esperando lo que pasara que pase lo que pase el destino está con nosotros eso estuvo super mal hecho super mal costeado, perfecto hay dos oh, lo, sí, perfecto lo matamos, lo matamos presiento que hay alguien en este costado mira, o sea lo que yo presiento es real entonces, pues, obviamente perfecto eh, yo sé que hay alguien escondido dentro de estas barreritas del tiempo eh, no sé qué ojo, que si escucharon algo ahí fue el micrófono que se acaba de caer perfecto, mira, mira, mira no el micrófono se acaba de caer el, pues, es que es el Snowball entonces está agarrado por un palito pero no se preocupen que fue el Snowball no fue nada más entonces uy, cuidado mira, esto está sangrando ojo que nos matan 160 vamos a ver si podemos recobrarnos de esta pérdida tan mala que tenemos eso fue super feo la verdad no creo que nos podamos recobrar pero pues que que sigan bien la esperanza en nosotros mira siempre me pasa lo mismo mira esto esto suele pasar muchísimo no ya van a acabar ojalá no mate a nadie para nosotros poder conseguir más puntos y así poderle ganar aunque no creo que podamos perfecto esto fue ahí ay no nos mató nos mató nos mató esta partida está super reñida para la gente que no sepa que es reñida es como es muy 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 difícil ganar o algo parecido perfecto lo que más me martiria acá es esto perfecto mira con mucha puntería y con la 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 logramos conseguir el puntaje de la vida perfecto no 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 casi nos mata o sea eso estuvo super cercano perfecto eso estuvo muy ojo que no sé cómo lo pude matar o sea la verdad estoy súper impresionada vamos a ver si podemos ganarle al señorito de los puños vamos perfecto yo sé que podemos yo sé que podemos yo sé que Juli puede todos por favor estén ojo que eso fue no sé qué pasó quedamos en tercer lugar una buena partida pero no sé no tengo ni idea qué es lo que acaba de pasar espérate a ver ay dios mío ah no fui yo pensé que había sido yo así que bueno chicos espero que se haya gustado esta partida la verdad que está súper súper buena no olviden pues quedamos de tercer lugar una buena posición no olviden suscribirse de like y comenten chao 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 chao